hola a todos bienvenidos a mi canal en esta ocasión voy a compartir con ustedes este dibujo que estoy haciendo especialmente para halloween como pueden ver aquí estoy utilizando acuarelas de la marca windsor en newton y también estoy utilizando un aquabrush el cual lo lleno con agua se me hace fácil utilizarlo pues no necesito estar constantemente llenándolo de agua para la lengua utilicé un rojo para la parte de de arriba de la lengua utilicé el mismo rojo mezclado con blanco para darle un color más rosa para la parte de adentro de la boca utilicé un color morado para la cara y el cuerpo utilicé negro y mezclándolo con blanco dependiendo en la parte donde necesitaba más claro o más oscuro un color más rosa para la parte de adentro de la gente para los ojos utilicé amarillo y después comencé a repasarlo todo con lápices de colores de la marca prisma color premiere y aquí estoy utilizando un morado después comencé a repasar también las partes de la orilla de la boca y delinearlo más que todo con un color negro después utilicé un rojo carmín para la parte de abajo de la lengua y para marcar las orillas utilicé un melocotón claro para darle los detalles de la parte de arriba o adentro de la lengua y después repasé todo con un lápiz sin color o el cual me ayuda a mezclar los colores y darle un aspecto más más natural después repasé nuevamente con un color más natural después repasé nuevamente con un color negro un lápiz de color negro y delineé todo el dibujo y igual regresé nuevamente con un lápiz de color negro y después para darle un toque más para donde no quedó tan claro con el melocotón claro decidí repasarlo con blanco y mezclarlo nuevamente para el brillo de los ojos utilicé un gel pen de color blanco y después le puse un poquito más de color a los ojos utilizando un verde oscuro y por último repasé nuevamente los colores para darle más tonalidad al dibujo utilicé un rojo oscuro y para los dientes utilicé un poco de gel pen blanco y eso es todo por hoy gracias por acompañarme y espero que me acompañen en los próximos vídeos hasta pronto